En más información, se instaló en Coacalco los Comités Municipales de Salud de Protección contra Riesgos Sanitarios y contra las Adicciones. Julián Vargas con la información. Se instalaron en Coacalco los Comités Municipales de Salud de Protección contra Riesgos Sanitarios y contra las Adicciones. La presidenta del sistema DIF Coacalco, Lourdes González Sucampo, dio el mensaje de bienvenida a este evento, destacando el compromiso que existe para brindar mejores servicios de salud a los coacalquenses. Así es, la verdad es que estamos muy orgullosos de poder tener este cargo y creo que vamos a trabajar muy de la mano con el gobierno del estado en favor de los niños, las niñas y los adolescentes. Jesús Reina Figueroa, director de Servicios de Salud del ICEM, dijo que la dinámica de la prevención entre los gobiernos, las ONG y comunidad en general, debe llevar como prioridad el diseño de políticas públicas que permitan cuidar la salud de los mexiquenses. La instalación del comité está integrado por servidores públicos de la presente administración, coordinados por el DIF local. Por supuesto ha sido una prioridad desde el inicio y aún antes de esta administración, donde estamos privilegiando siempre la salud de todos los coacalquenses, no solamente apoyando en los sistemas de salud, sino también contra las adicciones, en la regulación sanitaria, para que los comercios también atiendan las recomendaciones estatales y que, como bien lo decía el secretario, no vendan sustancias a los menores de edad y que eso nos permita tener mejores ciudadanos coacalquenses. Vamos amarrados del DIF, vamos muy coordinados a través de LULU, la presidenta del DIF, quien ha tenido desde un inicio una gran responsabilidad y un compromiso por a través de la subdirección de salud poder tener esta cercanía con todos los vecinos coacalquenses y poder buscar las alternativas de solución, como hasta ahora con las pruebas gratuitas se ha otorgado y pronto, como bien lo ha venido trabajando LULU, con las nuevas clínicas de atención de salud de manera gratuita para quienes tengan la póliza de seguro que el DIF municipal les estará otorgando. El secretario de Salud, Francisco Javier Fernández Clamón, destacó la importancia de estos comités, así como el reto en materia de adicciones que se tiene en el Estado de México. Por instrucciones del gobernador del Mazo, se crean los comités de salud, el comité de regulación sanitaria y el comité contra las adicciones. Son tres comités fundamentales que se delinean políticas públicas municipales para que lo más importante es que aterricen y que lleguen los beneficios a la gente. Por eso estoy recorriendo la gran mayoría de los municipios instalando estos comités y haciendo constar de que vayan a hacer su cometido. Mira, el reto de adicciones es un tema del día a día, sobre todo la crianza. Yo le dije a la gente que la crianza, o sea, el modelo de cómo educamos a nuestras hijas e hijos es fundamental. De ellos, al fortalecerles su mente, no tienen por qué buscar satisfactores externos como son las sustancias psicoactivas. Entonces, en ese escenario es muy importante darle mucha paz y mucha salud mental a nuestras hijas e hijos del Estado de México. Con imágenes de Fernando Pérez, Julián Vargas, TVMex Noticias.